¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape. Hoy es un día genial y tenemos un programa buenísimo con lo que más te gusta al mundo, el cine en la televisión. Es más, vamos a empezar ya con Comic-Con, esa convención increíble donde vemos gente con unos cosplays espectaculares, las series más increíbles de las películas. Y vamos a empezar con un auto alucina que lo convirtieron en el ex-win de Star Wars. Además, si ves la serie Blind Spot, conversamos con los protagonistas y si no la ves, también conversamos con los protagonistas. Esta es la primera de Cinescape. Bienvenidos al programa. Todo, monta de gente. Día 2, Comic-Con. ¿Has visto? Colapsa San Diego. Los hoteles al mango, los restaurantes recontra llenos, transporte público que no hagan más y faltan todavía dos días de feria. Y bueno, vamos a verlo desde Comic-Con. La gente no puede más. Superhéroes, pero para regalar. Vamos a verlo. Bueno, es increíble con este auto. Es un clásico de Star Wars. Y ahora es una carrera de carrera, por real. Es una carrera de carrera. Es una carrera de carrera. Es una carrera de carrera muy rápida. Es una carrera de carrera de 180 miles por hora. Es la carrera muy bien. Es la primera vez Hot Wheels Star Wars carrera de Star Wars. No es un carrera de carrera, sino un carrera de carrera de carrera. Entonces, ¿cómo se va a ver con Lucasfilm para obtener los archivos y los blueprints del original X-Win y ahora trasplantar a la carrera? Y esto es una muy nueva iniciativa para hacer vehículos de Star Wars, para convertir los Starships en vehículos de Star Wars. Así que hicimos una versión de 1.64 y lo construimos en vivo aquí. Pero tenemos acceso a todas las fotografías y blueprints de los modelos de los filmes, para que nuestros juegos sean correctos. Esto será, por supuesto, una pequeña versión para los fans. Sí, aquí en Comic-Con estamos vendiendo una versión exclusiva. Es la película de Star Trench Run de la primera película de Star Wars, cuando están corriendo a destruir el Death Star. Hemos recreatado eso como una carrera de carrera. Pero luego, este fall, vamos a lanzar toda una línea de carrera de carrera de carrera de carrera de carrera. Muchas gracias, Matt. ¿Puedes darme una carrera de carrera? Necesito. Qué una pareja de divergen. Tú look increíble, por supuesto. Gracias. Elvira. Sí, lo llevo. ¿Pero este personaje en primer lugar? Bueno, desde que era un niño en la escena de la escena, he estado viendo Elvira y pensé que trataré de volverse a esa bra. Es una bra muy grande, pero creo que lo he hecho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado para encontrar todas las piezas, todas las accesorias? ¿Cuánto tiempo para hacer este personaje perfecto? Probablemente alrededor de 30 minutos. ¿Y para ti? 3 horas. Mejor que yo estaba mal. ¡Encontré Comicon! Muchas gracias. Te ves genial. Gracias. Si estás viendo esto... La misión se va como plana. Hola, cabrón. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. El primer season fue a smash hit. Todos están locos sobre eso. Y ahora viene la segunda parte. Bueno, empezamos a descubrir quién es Jane. Y espero que al final, porque estoy interesado. Quiero saber por qué se fue dentro del FBI. Y por qué mi nombre es mi nombre en la cara. He oído que quieres vestir como un Wookiee para ir a la main hog. No, no, no. So chew it. Yeah, 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 yeah. But you already practiced your... No. Like... No. 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 Por favor, por favor, por favor, tune in to Blindspot Season 2, which will be out very, very soon. Watch me kick some butt with some amazing actors, and he's awesome. Thank you so much. Soy awesome. ¿Escucharon, no? Me dijo que soy awesome. ¿Qué significa awesome? Awesome, porque tengo cara de... Ok, hoy en el programa tenemos otra nota de Comic-Con, y te cuento que hemos entrevistado al protagonista de Flash, Supergirl, DZLT, pronto. Nos tenemos aquí en Cinescape. Si te encantan las películas de zombie, y especialmente eres fan de Resident Evil, te cuento que Mila Jojojojojo está listísima para una nueva película. Si no te has enterado, estas son las últimas. El Hombre de Acero tendrá una secuela de verdad. Así es. Esta buena noticia salió en la semana, y los fans están más que contentos, pues Batman vs. Superman, que iba a ser la supuesta segunda parte de la cinta del 2013, terminó siendo cualquier otra cosa. Para compensar a los seguidores de Kal-El, Warner Bros. ya le dio luz verde al proyecto, y piensa en tomar todititos los comentarios constructivos en cuenta, para hacer algo que deje contentos a los fanáticos. Y hablando de Hombres de Acero, el 30 de septiembre estará disponible en la primera temporada de Luke Cage, uno de los superhéroes de Marvel, desarrollados en Netflix, y a quien vimos acompañando a Jessica Jones. Pues bien, este forzudo a prueba de balas, tiene su serie en solitario a punto de estrenarse, y ha revelado su adelanto completito, donde veremos que tras un experimento que lo deja con la piel de acero, querrá rehacer su vida en el barrio de Harlem. El capítulo final de Resident Evil llega el próximo año, pero en la semana se reveló el primer avance, donde el ritmo de Guns N' Roses y Paradise City, vimos un cachito de la tremenda aventura que le espera a Alice. En esta entrega, vuelve su compinche Claire, interpretada por Ali Larker, pero se suman el rompecorazones William Levy. ¿Lo viste? Sí, ese es. Y Robin Rose, a quien vimos un cachito por ahí. Prepárate, porque enero del 2017 estará por tus pantallas. Esas serán las últimas para más noticias calentitas. Dale me gusta a nuestro Facebook, en el muro te van a llegar todas, tráiler, fotos exclusivas, detrás de cámara, las noticias calentitas y más. Solamente en el Facebook si le das me gusta a nuestro fanpage. Ok, estás pegadazo con Escuadrón Suicida, hablamos con las chicas, incluyendo a Harley Quinn. Me contaron muchas cosas después de la pausa, te lo muestro en Sin Escape, no te vayas. A ver, la producción que hoy están comiendo. Suiza, 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 suiza. Suiza es increíble, pero es muy pequeño en algunos momentos, y se quedó sepulsa, se quedó, se quedó, se quedó, y se quedó, se quedó, así como realmente, ¿cómo está bien? Sí, muchas veces, sí, la gente se quedó, eso es para sure. La gente se quedó, Bueno, gracias a toda la gente que se tomó la selfie y la mandó, ¿no? Vía Twitter, mira. Esa es la cuenta de Twitter que tienes que seguir. Tómate una selfie durante todo sin escape. Y no te olvides del hashtag, yo veo sin escape, para que tu foto también salga en la tele. Bueno, todo el mundo está que no puede más. Hay todo tipo de opiniones a favor, en contra, los super acérrimos, que algunos que sí, que no, que el guasón no me gustó, que sí me gustó. Escuadrón Suicida, de hecho, está dando mucho que hablar. Y vamos a conversar ahora con las chicas protagonistas. Margot Robbie, que ya estuvo con nosotros por Tarzan. Cara de Levin, que es la primera vez que la tenemos. Y además, Karen Fukuhara, que hace de Katana. Esto fue lo que me contaron. El lanzamiento fue en Nueva York, nota exclusiva. Escuadrón Suicida. ¿Qué? Dios, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Happy to meet you. Little boyfriend. You irritator vexed me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. So, the first approach, when they show you the design of your character, what do you thought? I didn't really see a sketch of mine. I did see a couple of sketches, actually. Kate Hawley and David, our director, so our costume designer and our director, had obviously been talking about it for a long time. And they kind of had a bit of a mood board, and immediately I was about a thousand times more excited than I already was. They were going for such a, like, a grittier, urban, kick-ass look. And I was expecting something a little more polished and predictable, which is stupid, because that makes no sense for Harley. So, when I saw what they were thinking up, I was just really, really excited. Meet the Enchantress. I think the first time I met David, before the script was written, he was just showing me pictures of this character who was, it was very much like an ethereal light, kind of just, it wasn't really a person. It was just more these kind of witch-like characters, or it just, there was no face or anything to these kind of pictures, and it was just such a mystery. I was like, what is this? Like, what is this movie you're making? He really didn't tell me anything about it. I think that kind of was part of his ploy, but it was really, really cool to see that. I was like, yes, I'm into that. Harley Quinn, nice to meet you. Love your perfume. What is that? The scent of death? Corosco. Whoa. My Katana costume, it changed at the very last minute. It used to be a black cat suit, and then two days before our cast photo, we changed it to the Bo Sozoku, the biker gang, with the red ribbon, modern take of Katana, and it was just amazing. So much more. Yeah, so much cooler, so much more modern, and it fit David's world perfectly. Well, I was in Comic-Con, and there's a lot of cosplayers with Katana, and also there's, I mean, we got an invasion of them. Harley Quinn's with kids and everything. It's like a ìon-I-Ú-In-E-In-E-In-E-In-E-In-E-In-E-In-E. – Hello, everyone. Not in this case. So there were pyrotechnics going off constantly, which means there was shards of glass, there was debris in the air, there were sparks, there was flames. It's pretty intense, so that's when you want the layers to protect yourself from that. It was kind of fun, I liked my battle wounds. I'd get home and I'd be like, wow, we really worked hard today. Margot was super bad-ass about it because a lot of actresses wouldn't want to put themselves in that sort of situation, but she was always the one in there, the one doing all the stunts. Three of you are amazing, you can tell it's real, it's not green screen, or CGI, it's like there, so you can feel that, so that's great. And? Complete the mission, you get time off your prison sentence, fail the mission, you die. She seems nice. So, in these days, the superheroes, the villains, there's a lot of fan base. Remember, when you were growing up, what thing do you like to say, okay, I'm a fan of this? Um, the fifth element, Leeloo in the fifth element was my absolute goddess, I just, I would recreate her fight scenes, I would try and like do backflips like her. I used to love dressing up as Batman too, like a couple other people I can't say, but yeah, like, loved dressing up as superheroes for sure. Well thanks, thank you so much, you're the best, thank you. Seriously, what the hell is wrong with you people? We're bad guys, it's what we do. Nothing really matters to me. Esa es la cobertura recontra divertida de Sin Escape. ¿Qué tal Margot Robbie? No me digan que no es encantadora, carismática, guapísima y cara de Levine ahí chorreada. LDR contra Fresh. La próxima semana tenemos a Will Smith y el resto el elenco de Escuadrón Suicida. Eso. Habla uno. Habla chiqui. ¿Dos uno? A la gente se aguanta uno. Chiqui, tranquilo, relájate que ahora tienes dos opciones de Bruno. ¿Como Coca-Cola? Claro. ¿Qué tiene? Coca-Cola sabor original. Y Coca-Cola cero azúcar, cero calorías. Ah, graciositos están. Coca-Cola renueva su imagen porque ese sabor inconfundible, refrescante y delicioso está en todas sus opciones. Así es, Coca-Cola nueva imagen, dos opciones, la misma sensación. Eso. Salud. ¿Cómo estás? Se fue. Ah, es que está cazando Pokémones. Está cazando Pokémones como todo el mundo. Es más, vamos a ver a continuación curiosidades de Pikachu y su mancha. ¿Sabés? Sí, ¿sabías qué? ¿Sabes los Pokémones que está agarrando el chato? No, pero esos no. Yo te cuento. Tú, 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 tú. Lo que estás en la vida de Pokémon. ¿Sabías que? ... En diciembre de 1997, este capítulo de la serie Pokémon llamado Electric Soldier Porygon ocasionó que centenares de niños japoneses sufrieran convulsiones, vómitos, irritación de ojos y otros síntomas luego de haber un fondo rojo intermitente. Este incidente ocasionó que el show saliera del aire por unos meses Y que este episodio nunca más fuera emitido en ningún otro país Por si fuera poco, Polygon, el Pokémon en el que se centra este capítulo Fue mostrado muy pocas veces más en la serie ¿Y acaso sabías que...? Inicialmente el Pokémon principal de la serie y fiel compañero de Ash Ketchum No iba a ser el hoy en día popularísimo Pikachu Sino Kreefairy Un Pokémon de tipo hada y color rosado Sin embargo, este fue reemplazado por Pikachu Al considerarse que este último cautivaría por igual a niños y niñas Y vaya que tuvieron razón ¿Y sabías que...? Hasta la fecha se han estrenado 19 largometrajes de la franquicia Pokémon Y 19 temporadas del show televisivo Lo que lo convierte en una de las series animadas más longevas de la historia Y la producción basada en un videojuego de más larga duración ¿O quizás sabías que...? Hoy en día, presente en las consolas, las pantallas, los cómics, los smartphones y las jugueterías Pokémon es la segunda más exitosa y lucrativa franquicia nacida en el mundo de los videojuegos Solo superada por otra franquicia de la compañía Nintendo Mario Y seguro no sabías que... Desde que el videojuego Pokémon GO ha estado disponible El tema principal de la serie ha experimentado un incremento del 630% En su número de oyentes en la plataforma musical Spotify Además, los servicios de video en streaming Se ha reportado un considerable aumento en la audiencia de la serie y las películas Es que Pokémon GO es una verdadera fiebre Bueno, ahora que todo el mundo anda pero hasta el chato está cazando Pokémones ¿Dónde fue? Al centro cívico, ¿no? También, se está saliendo con un Pokémon, impresionante Todo eso, bueno, lo veíamos en... ¿Sabías que...? Ahora te voy a contar las opciones que hay para ver en el cine en pantalla gigante Un grupo de gringos que llegan a Europa alucinándose lo máximo para cuidar un campamento Y de pronto un virus espeluznante los empezará a convertir en zombies, alucina La película se llama Campamento del Terror, también está en los cines Ahora, si hay chicos en casa o si te encantan las películas animadas O si te encantan las mascotas, puedes disfrutar de la vida secreta de tus mascotas Vamos a ver a Max que se pierde en Nueva York Y todos sus amiguitos mascotas lo van a tratar de rescatar y encontrar Está la voz de Eugenio Derbez y quien les habla este pechito como Norman El Cuy Súper divertido, una película que no tiene, pierde la vida secreta de tus mascotas El que se pierde es Max Ok, y ahora Escuadrón Suicida, los malos más malos de DC Comics se unen para salvar al mundo Sí, vamos a ver a Will Smith, vamos a ver a Margot Robbie Efectos especiales increíbles, Jared Leto como el Joker Una película que está dando muchísimo que hablar Continúa en cartelera de Henry Quinn Lo máximo, puedes verla hoy en nuestros cines Ok, no lo dejes pasar Vamos a hacer ahora una pausa comercial Y regresamos con una visita divina Tenemos una visita desde los cielos al estudio Sin escape, después de la pausa, no te vayas Will Smart utilizaba numerosos gadgets muy graciosos e inútiles Siendo uno de los más famosos de la serie, el zapatófono Mañana domingo 14, Mila Kunis Conocida mundialmente por interpretar a Jackie Berhart en That 70's Show Celebra 33 años El 15 de agosto, la carismática Jennifer Lawrence Definida por la revista Rolling Stone como La actriz juvenil más talentosa y ciertamente la mejor pagada Llega a las 26 primaveras La fecha la comparte con Ben Gafleck El nuevo Batman del universo de DC Que está ahorita en cartelera con Escuadrón Suicida Quien cumple 44 años El 16, la legendaria reina del pop Madonna Considerada como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea Cumple 58 años llenos de éxitos y hits Y el 17, Robert De Niro Dos veces ganador del Oscar por su actuación en Toro Salvaje Y el Padrino 2 apagará 73 velitas Estamos de vuelta en Sin Escape Y hoy día tenemos invitados, ya están locos por salir Ok La obra se llama Un acto de Dios Es un éxito de Broadway que ya está en el Perú Ahí está, los va a bendecir con sus ramos Ha venido Dios al programa Bueno, interpretado por Carlos Carlin en el teatro Carlos Carlin y Bruno Acerzo Gracias ¿Cómo estás? Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás acá? ¿De el jardín de atrás? Sí, sí, del jardín de atrás Por favor, pase muchachos Oye, felicitaciones por la obra Gracias Un éxito total Y este... Bruno, estás como director Y Carlos Carlin interpretando A Dios Dismísimo Dios Sí ¿Qué tal? Divertido ¿O no? Muy divertido Muy divertido Muy contento de hacer ese personaje Que la gente vaya, se ría Y en realidad hacer tanto ahí en el escenario Es una obra que está ahorita en Broadway Sí Con... Sí, Jim Parson No, está Sean Heiss Que es el actor de Will and Grace La inauguró O la estrenó, mejor dicho, Jim Parson O sea, si ustedes ven Big Bang Theory El caso de Sheldon Él la hizo en Broadway Así se llama Así le han puesto sus papás Y aquí en Lima, Perú Nuestro todopoderoso Carlos Carlin ¿Qué tal? Como te dijeron Oye, vas a interpretar a Dios Al mismísimo, al más, más ¿Cómo te sentiste? Yo emocionado Apenas Bruno me lo dijo Yo le dije, ya Pero, claro, es un Dios No es Morgan Freeman, ¿no? Soy Dios en mi cuerpo Claro Además, queda claro Que es Carlos Carlin haciendo el personaje Claro, queda claro Queda muy claro Menos para Carlos Carlin Porque él no sabe que está ahí Exactamente Así que al final me doy cuenta ¿Cómo hiciste para la adaptación? O sea, el tema de... Porque para mucha gente Es un tema sensible igual, ¿no? Pero llevaba hacia la comedia ¿Cómo has manejado eso? Bueno, yo he contado en algunas entrevistas Que soy una persona Que ha estudiado en un colegio religioso Entonces, digamos Que estaba cercano a los dogmas Y a las creencias de la religión Y además muchos familiares Y amigos míos Son católicos Y yo tengo mucho respeto Pero la obra viene con una estructura Un texto en el cual se plantea Ahí nos cae a todos Pero el estudio es un homenaje Claro A Gisela Balcarce es un homenaje Tiene que verla porque se va a reír muchísimo Se va a relajar Quedan dos semanas nomás Solo dos semanas nada más Y no va a haber eso De que se extiende a pedido del público Porque ya nadie ha pedido Nadie ha pedido Además, la siguiente semana empieza Toc Toc Que ya estamos ensayando Pero basta con Toc Toc ¿Cuántas vas? Yo estoy haciendo el personaje Alfonso Santistean De las lisuras Bueno, este Teatro Pirandelo Ahí en la avenida Petit Tuars Así que no La cuadrada de Petit Tuars Frente Chifo América Frente Chifo América Gente hispana americana Y América Televisión Exactamente Bueno, vamos a jugar un poco Con el tema Ya que es un personaje Que lo hemos visto en el cine Y en el teatro muchas veces Sí Ustedes como son eruditos Ya del tema Han estudiado muchísimo Neruditos Vamos a ver si es que pueden Descifrar nuestra trivia Dedicada al Todopoderoso Dios Ok A ver, vamos Sí Es pegadísimo con eso Si ganan se llevan todos los muñecos De verdad Son todos de Aldo Pinafco Se los llevan todos De verdad De Game of Thrones Me lo voy a robar a Aldo Todos son de Game of Thrones Ok A ver Atención Carlos Cartina Uy, qué bueno este Este quién es Este es el mío Ese es Walking Dead Ahí está Aldo Aldo está sufriendo Ahí va la primera pregunta Atentos a la pizarra Está el notario público El señor Casimiro en la teta Detrás de cámara Checando que todo vaya Primera pregunta ¿Cuál de estos artistas No ha interpretado a Dios en el cine? Alanis Morrison Whoopi Wolbert Morgan Freeman O Adolfo Truman Muy difícil Muy difícil Muy complicado No sé Truman sí Truman sí Sí La duda está en los otros tres Sí Alanis Whoopi Wolbert Alanis Alanis no hecho de No, ya pues Tenemos que responder En chiste o en serio Como quieran Ahí todos los haters Se van a ir encima de nosotros Y al señor Adolfo Chu Adolfo Chu Todavía Todavía no Todavía Atención tondero Vamos a hacer la película De Truman convertido Yo quiero esto Ya hay estudio Es de Aldo Ok Gracias Aldo Pregunta número 2 ¿Qué largometraje ha sido traducido a más idiomas que ningún otro en la historia? A ver Eso me queda clarísimo La vida pública de Jesús, los diez mandamientos Ben Hur o a los cuarenta A los cuarenta A los cuarenta ¿Ha sido traducido a cuarenta idiomas? A todos, hasta chino mandarín De todo De todo De todo De todo De todo De esperanto Sí Arameo En arameo también Lengua puerta Para hacerla Mi personaje lo hice yo En arameo ¿Hasta tú mismo te lo hablaste? En esperanto, sí En portugués ¿Un texto puede decir en esperanto? ¿Qué es eso en portugués? Sí Es que también graba en portugués Ay, aquel inicio José, José tiene cuarenta Tiene cuarenta El ladrón cerra la puerta Que están robando el rato Impresionante La última No, no sé si era la última ¿Cuál de estas películas religiosas Ha sido la más taquillera? Hijo de Dios Ajá La pasión de Cristo La última La última Te lo sé Cristo O la de Cantinflas El padrecito El padrecito es pitillo Es pitillo Ah, ya vino el pan Pitillo Ah, de verdad Vino con unos jeans Pitillo Es pitillo el otro El que postuló Que lo acabamos de ver En un cartel ¿Cómo se llama? Y es Julio Guzmán Julio Guzmán, ¿no? No, no es ¿Cuál de estas películas Habrá sido la más taquillera? Ah, yo te voy a decir El padrecito El padrecito, güey ¿Sí? Órale No, pues A ver, de verdad Está en riesgo el premio Sí No No La última tentación No, eso Pasión de Cristo Esa tuvo más rating Pero la otra Es la que tuvo más rating La última tentación Iba a ser una trilogía Pues se quedó en última nomás Sí Ya me hicieron más Qué pena Pero bueno La pasión de Cristo Si más de 600 millones de dólares En taquilla, Lucina Sí Más o menos Con un montón de Dios ¿Cuánta gente dio? Sobra un montón Yo fui la semana pasada Me reí muchísimo La sala estaba repleta Así que no es perúntima hora No, pues Pueden ir a comprar Sus entradas en Teleticket En la boletería del teatro Y también hay un call center Así como llamas 505-0550 Ese es Sí Como un piesto de delivery Piesto central De verdad Te lo juro, ¿ah? De verdad Sí Ahora es mucho más cómodo Llamas 05-50 Y te esperan ahí con el cafecito Y en el Teatro Pirandelo Tienes tu barcito Puedes entrar a la sala con trago Sí Ah, por eso la gente se ríe Porque estás zampada Sí, claro Era por eso La gente borra Todos los borrachos Bye La palabra de Dios En verdad Sí, está muy divertida Felicitaciones Bruno ¿Viene un proyecto de cine pronto o no? Viene el próximo año Yo te cuento el próximo año ¿Tú, Carlin? Yo, cine, creo que sí También Y teatro Y bueno, más cosas ahí Y la de One Time Night Y One Time Night Sí, claro Muy bien, escojan el muñequito que quieras Está como premio Qué lindo Gracias, Arlo ¿Te acuerdas el Superagente 86, Carlin? Sí, claro ¿Maxwell Smart? Por supuesto El viejo truco Con el zapatófono El zapatófono Vamos a la continuación Recordamos esta comiquísima serie En Cinescape Buen día Y hay una cosa Que los hace invencibles ¿Saben ustedes lo que es? Maxwell Smart Agente 86 ¿Te acuerdas de El Superagente 86 El temible operario Del recontraespionaje? Todo el que ha visto esta icónica serie Se ha muerto de la risa Con las situaciones ridículas Que pasa Maxwell Smart Y todo porque es un antihéroe Que resuelve los casos más difíciles De la manera más tonta posible Contando siempre con mucha suerte Estrenada en 1965 Esta serie de televisión Es una parodia de las películas Y series de espías Como las de James Bond Creada por Mel Brooks Y Mark Henry Era protagonizada por Don Adams Como Maxwell Smart El agente 86 Y Barbara Felden Como la 99 Ambos Trabajaban para Control Una agencia secreta De espías del gobierno De los Estados Unidos Que lucha contra La organización criminal Más importante del mundo Caos ¿No se muevan a estar armados? ¿Y qué hacemos ahora Señor Smart? Descuide No hará nada En tanto el cajero Que es de los nuestros Le apunte con su pistola Ya lo sé Pero el botones Le está apuntando al cajero Descuide señor Porque el agente 41 La mucama Le está apuntando Con la pistola El botones Maxwell Smart Utilizaba numerosos gadgets Muy graciosos E inútiles Siendo uno de los más famosos De la serie El zapatófono Que además de usarse Como teléfono Podía ser una pistola Y no podemos dejar De mencionar Al cono del silencio Que nunca funcionaba Es un botón Eso presenta dos posibilidades Una El premio Seville Siendo tres de ellos Siendo tres de ellos Para Adams Fue nominada Para otras 14 Y para dos globos de oro Se han estrenado tres películas Basadas en la serie La bomba que desnuda Con parte del reparto original En 1980 Un especial para la televisión Llamado Get Smart Again En 1989 El Superagente 86 Un remake Protagonizado por Steve Carell Anne Hathaway Y Alan Arkin En 2008 Además de una serie Derivada de esta película Titulada Get Smart's Bruce and Lloyd Out of Contra No hay duda El Superagente 86 Es una de esas series Que uno nunca se cansa de ver Gracias a su humor blanco Que nos permite reírnos De los infalibles agentes secretos Y toda su tecnología Una estupenda serie Para que se la recomiendes a todos Bueno esta serie fue producida En los años 60 Imagínate Pero el humor sigue funcionando perfecto Literal Absurdo Humor totalmente blanco Un éxito El Superagente 86 Si te encantan las cosas Que se presentan en Comic Con Los cosplay Las figuras de acción Toda la onda No fantástica De los superhéroes En las películas de terror Y más Tengo una nota para ti Después de la pausa Sin escape No nos cambies Que venimos con Comic Con Aquí en América No te vayas Continuamos en Sin escape Si te gusta la música que escuchas durante el programa Esta es la cuenta de Spotify Están todos los playlists Así que síguenos Y vas a disfrutar también las musiquitas que van sonando Mientras hacemos Sin escape Bueno Seguimos con Comic Con Vamos a ver los trajes de los superhéroes más icónicos de DC La Mujer Maravilla que está de aniversario El traje original de Linda Carter De la época de Antenor Además el shortcito chiquitito de Harley Quinn Ahí estaba en vivo y en directo Y por supuesto algunos juguentes vintage para los nostálgicos Nota de Comic Con San Diego Sin escape Ahí te va Bueno el personaje de La Mujer Maravilla está cumpliendo 75 años de ser creada Está bien vieja Y acá tenemos el emblemático traje que hizo Linda Carter en la serie de televisión Este es el verdaderísimo Ya se ve el paso del tiempo Del baño de frente a la izquierda Ahí se ve el paso del tiempo Su lazo mira todo ahí trajinado El lazo mágico Pero bueno Es una pieza icónica del mundo de la televisión Y utilizó Linda Carter Y vamos a ver el nuevo traje La Mujer Maravilla que se estrena el próximo año Chequeando Y acá está Golgadot con el traje de La Mujer Maravilla Que se estrena el próximo año Bueno esta es una versión que han puesto con el abrigo Pero obviamente no en la película va a salir siempre tapadita También va ¿No? ¿Sí o no? Tengo que mostrar pues ¿no? Pero bueno es una versión mucho más achorada que la que hemos visto antes Y es la versión actualizada de La Mujer Maravilla Y además vamos a ver en esta exhibición no solamente este traje Si no el escuadrón suicida Han traído todo el vestuario para mostrar a la gente Y sin escape te lo muestra ahorita ¿Qué tal Harley Quinn? Ahí está Margot Robbie que ya la tuvimos hace poco hablando de Tarzan Que seguro para Halloween toda la chica va a querer vestirse así Con el cosplay de Harley Quinn Y acá está el nuevo Joker Y ahora leto Ahí lo tenemos mira Toda una onda diferente Una onda más urbana Ya no tan tirada hacia el cómic Si no tiene esta versión que estamos viendo en el Suicide Squad Y ahí lo tenemos a Jared Leto Con todos los detalles Estos son trajes originales A no creas que son réplicas No Warner Brothers los está poniendo aquí en exhibición Para compartir con los fans solo el escuadrón suicida Y los otros trajes que hemos visto también ¿Pero qué tal? ¿Te gusta o no? No aguasón Puede ser Puede ser Ahí está Mira Mira lo de cerca Chiqui Y muestra a la gente los detalles Bueno Comic Con es el paraíso para cualquiera realmente Que tenga algún hobby o una afición O alguna película o serie de televisión favorita De todas las épocas O sea mira Por ejemplo acá vamos a encontrar un corner medio ochentero Tenemos un ejemplo a mi brother Terminator Ahí está Arnold con su cara asado También están los muñecos de Alien E.T. Ah Super vintage Los Gremlins lo máximo Un poco extravigo lo vemos ¿No? Un problema de ojo Lo que pasa que por atrás se le pueden mover sus ojallos Ahí está Ah Godzilla Hay cosas de Star Wars obviamente Por ahí arriba Y yo me acabo de comprar Hecho la primera compra del día De conmigo Acá está Ahorita lo voy a mostrar Ya lo voy a mostrar Que me compró saliendo acá del bus Ok Bueno yo además de ser fan de Star Wars Como bien es conocido También soy fan de Star Trek Y siempre quise tener el Enterprise B ¿Cuál es el Enterprise B? Este que está acá El modelo Excelsior Que sale en la película Star Trek Generation Tiene su lucecito Mira Así que siempre quise tener este modelo de Enterprise Y ya pues vino Comic Con Me tengo que llevar un regalo Pues Uno Uno nomás Bueno de hecho los has visto en todas partes En el estudio tenemos nuestra propia colección de muñequitos pop Hay de lo que te imagines Mira por ejemplo tenemos al nuevo Joker Está acá Este personaje de Jerry Leto Mira el Power Ranger amarillo ¿Qué tal? Mira que paja Super Saiyajin todavía Piccolo Agárrate amigo Otaku Agárrate de donde estés ¿Qué tal Super Saiyajin? Super Saiyajin Goku pelo azul Dios Recontra Dios ¿no? Sí ¿Has visto? Este es exclusivo de Comic Con Este exclusivo de Comic Con ¿Cuánto cuesta amigo? ¿80 dólares? ¿80 dólares? Para que fe llegue tu mamá Y lo bote a la basura Muñequitos te diga Bota esas oscenas y lo bota 80 cocos imagínate Oye o sea que la mujer maravilla 75 años de historia Y ahí estaba alguna de las cositas Que compramos ahí Comic Con Buenazo Chévere Por ejemplo otro de los juguetes que hemos traído También ahí está El Stormtrooper Un éxito Y tenemos más material de Comic Con Entrevistas con actores Y mucho más en futuras semanas Fin de semana Momento ideal para reunirse con los amigos Y armar un tonazo en tu casa ¿Quién lo hace posible? Panasonic Con esta línea increíble De productos Con Mira los parlantes Mira el tamaño Airquake Bass Es un nuevo sistema de sonido grave Que hace que envuelve el ambiente Pero no se distorsiona Todos los equipos Tienen doble entrada de USB Puedes compartir la música vía Bluetooth Y además luz sincronizada De efectos DJ Así que mira Tienes por acá el 5000 El 7000 y el 9000 De acuerdo a la onda que quieras Y al tamaño de los parlantes Búscalos ya Tecnología de Japón Directo a tu casa Chato Tú como siempre Listo para la fiesta Mira, mira, mira Listo para la fiesta Chato ¿Qué tal? Bien, bien Sensación tu marinera La semana pasada ¿De verdad? Cuando quieras Ahí está mi número para contrato Escucha, ¿tú solamente Haces zapatillas para ir a bailar o no? No, no, no También hago footing ¿Ah, sí? Claro ¿Con ritmo? Claro, con ritmo A ver, márcame el ritmo Eso Por todo el maricón ¿Por todo el qué? Maricón O sea, ¿y por qué con luces? No entiendo Porque no me atropellen Chato, ¿qué tal si vemos a continuación Las películas que se estrenan la próxima semana? Hay un montón Hay que ver Escoge una Y ustedes también en su casa ¿Qué película vemos en el cine? A ver, ¿cómo es el calisterio? Calisterio Yo quiero ver Para hacerte reír a carcajadas Llegan Zac Efron Anna Kendry Adam Devine Y Aubrey Plaza En la disparatada comedia Mike y Dave Los Buscadobias Esta cinta Cuenta la historia de dos hermanos Que se verán obligados a llevar pareja Al matrimonio de su hermana en Hawái Así Ambos tratarán de encontrar a la chica ideal Y no tendrán mejor idea que anunciarlo en televisión Por lo que dos jovencitas oportunistas No lo pensarán dos veces E idearán la manera de ser las elegidas Para viajar gratis Sin embargo, tan pronto como lleguen a la esperada boda Se desatará un sinfín de demenciales desastres Y terribles sucesos Que harán de esta celebración Un verdadero infierno La nueva adaptación de la novela de Lewis Wallace Y remake de la mítica película de 1959 Protagonizada por Charlton Heston Llega a la cartelera Por supuesto hablamos de Ben Hur Cinta protagonizada por Jack Huston Morgan Freeman Y Rodrigo Santoro Entre otros Aquí, un noble joven de Jerusalén Que tiene ideas opuestas a las de los romanos Será injustamente acusado de traición Por un tribuno Que fue su mejor amigo de la infancia Así, será despojado de su título Y separado de su familia Y de la mujer que ama para vivir como un esclavo No obstante Luego de varios años Regresará a su tierra Para buscar venganza Y reclamar todo lo que le pertenece Y para disfrutar en familia Llega la historia de la adorable niña Que ha conquistado a varias generaciones Desde los años 70 Heidi Una huerfanita de 8 años Que se ha criado en las montañas suizas Junto a su abuelo Tendrá que irse a vivir a la casa De una adiderada familia En Frankfurt Así, pese a su educación y costumbres Se terminará robando el corazón de todos Sobre todo de Clara Una niña paralítica Con quien forjará una gran amistad Sin embargo Pese a la gran acogida Heidi Querrá volver a las montañas con su abuelo A quien extraña cada día más Una historia llena de amor filial Y muchas lecciones Que cautivará a grandes chicos Heidi ¿Qué tal? Estas películas ya están desde la próxima semana Incluyendo la nueva versión de Ben Hur ¿Qué te parece? Desde la época del cine mudo De Isla de Charlton Heston Y ahora esta nueva versión actualizada Pero épica Igual La puedes ver desde la próxima semana En pantalla gigante Si te encanta ir al cine con promociones Mira, Cinemark tiene una promoción buena Hasta por la compra De algunos productos en farmacias Autorizadas a nivel nacional Puede tener dos entradas 2D A 9 soles 90 Y 3D a 19.90 Para más información Ingresa a la web de Cinemark Lo mejor en Cine Vamos a la pausa comercial Y regresamos con más Cine Escape Aquí en América Un H&E No te vayas Uy, esta reliquia Muy bien, estamos de vuelta en Cine Escape Si quieres estar en contacto con nosotros Todas las semanas Así no nos extrañas hasta el otro sábado Mira, esa es la cuenta de Twitter Que te invito a seguir Y la de Instagram también Para fotos, videos Cosas detrás de cámara Y mucho más Además Nunca te olvides de salir a tu casa Sin chequear Cine Escape.com.pet Y esto es la cartelera Así como nuestro Face también Con las últimas Solo para ti Gracias por estar con nosotros Todas las semanas Mañana regresa a Tech Después de mucho tiempo Sigue en Sintonía América Que su fin de semana Sea espectacular Chao Hasta la próxima Oye, qué chévere Sé ero Néstor La verdad Va a la verdad Vas a la verdad No 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 It